...en el piso de este campo duracán. Bueno, vale la contación porque el verde de aquí nos puede engañar. El centro de Zanetti... ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres! La boca cabeció impecablemente hacia abajo. ¡Y la llena la familia de escalada! ¡Uno al magro! ¡Cero roja! Aquí está la reiteración. Verde es el centro de Zanetti. ¿Cómo se le va? ¿Cómo se levanta? El cabezazo de Rojas hacia abajo, el pique. Y el gol, la apertura del marcador. Y se quedaron parados los marcadores centrales de Almagro ante el centro combate. Siempre la defensa de Talleres. Indirecto, por supuesto, desde allí. Igual sería un centro. ¿Cómo viene? Quiso cabecear lo pudo. Bien, ¿no? Va a la entrega del jugador Capello, el centro de Caruso. Buena búsqueda para Bacari. Gol de Almagro, el número 11, pelota peinada que llega para él, que mete el surdazo espectacular. Y a Almagro 1, tallera de remedio, escalada 1, Bacari. Aquí está la jugada. Desde el comienzo. Decíamos que no había ganado nunca por lo alto, ¿no? De Almagro. Ahí logra peinar el jugador. Lo deja solito. A Bacari estaba militando. Verticará. Y algunos insinuaron una protesta pidiendo posición de la entrada. Por penales, Biaín va a ser el primer choteador. Perata, el arquero. Biaín va a ser el primer choteador. ¿Quién va a seguir después? Va a seguir Jauregui, Zanetti, Pizaruli y Quinteros en Talleres. Muy bien. Aquí está el primero de los penales. Biaín. Y ahí que le pega muy fuerte. A ver ahora frente a Perata. ¡Gol! ¡Es Talleres! Talleres está ahora ganando 2 a 1 sumando el gol del partido a este de los penales. Nos engañó a todos. Vamos a pensar que iba a patear fuerte. Perata se fue hacia su derecha. La tocó con tranquilidad hacia la izquierda del arquero. Y el primer gol de Talleres. Y ahora, ¿cuál es la lista que le han dado los técnicos a Guillermo para Almagro? Almagro Oscar va a patear en este orden. Primero Bustos. Después va a patear Nuaín. Luego lo va a hacer Latreite. Luego Capello. Y en último lugar lo va a hacer Huétel. Este es el orden que ha dado el técnico del equipo de Almagro para que sus jugadores ejecuten los penales. Gracias. Aquí está entonces el primero. Será Bustos. Frente al arquero Quiroga. A ver si viene la revancha de aquel duelo donde Quiroga le sacó el gol. Durante el partido va a tirar Bustos. Bustos. Gol. De Almagro. Igualdad en los penales. Igualdad en el partido. Y había elegido bien el arquero Quiroga a la punta derecha. Fue con potencia el remate de Bustos. Y el gol para Almagro. Baja Auregui ahora de Talleres. Ahora Auregui el número 5 de Talleres. En el arco está la pelata. Aquí está. Sigue los instantes de emoción definiendo por penales. Va a tomar Auregui frente a Perata. Auregui. Gol de Talleres. Auregui. Convirtió sus dos penales Talleres. Ahora va a buscar esa igualdad. El número 3 Nuin para patear a favor de Almagro. Y en el arco tendrá que acomodarse Quiroga. La gente de Talleres muy contenta porque lleva dos tirados, dos marcados. Ahora vamos a ver si consigue hacer lo propio Nuin con Almagro. Quiroga en la valla. Nuin dispuesto para el top. Allí va Nuin. Gol. De Almagro. Gol de Almagro. Están igualados en penales. Dos a dos. Terminaron igualados en el partido uno a uno. Fuerte al medio. Levantó su pierna Quiroga. Había elegido el palo izquierdo. Y fue el gol de Almagro. Dos a dos en penales. Ahora va el número 3 Sanesti para Talleres para ejecutar. Oscar, te cuento que ya se han encendido todas las luces de las torres aquí en el estadio Tomás Aduco. Correcto. Muchas gracias. La vimos. Nos olvidamos de decirlo. Va a tomar Zanetti. Frente al arquero Perata. Zanetti. Gol. Gol. De Talleres. Tercer penal convertido por Talleres Zanetti. Y con suspenso Oscar. Junto al palo izquierdo había elegido bien la pelota. O bien el palo Perata. Creo que alcanzó a tocar la pelota. Fue el tercer gol de Talleres. Tres tirados, tres convertidos. Además, el remate picó hacia la pelota del árbitro. No le pegó bien, ¿no? Ahora va la treite, el número 2 de Almagro para ejecutar. Correcto para buscar la igualdad. Recordamos que después de estos cinco penales y siguen la igualdad empiezan a ejecutarse uno por uno. Aquí va la treite. La treite. La treite, gol. De Almagro, la treite. Igualdad en penales, 3 a 3. Nos fusiló la treite. Fuerte al medio. El tercer gol de Almagro. Hasta ahora, los dos equipos. Tres penales tirados, los tres convertidos. Y ahora el turno de quien jugó prácticamente, diríamos, las tres cuartas partes de este partido. Con su ceja totalmente lastimada. El número 6 de Talleres. Máximo Pizzaruli para ejecutar. Pizzaruli. Gladiador herido. Por lo menos debe tener tres puntos ahí. Colocado ya en su arco superaciliar derecho. Pizzaruli. Frente a Pelata. Allí va Pizzaruli. Gol. Gol de Talleres Pizzaruli. Con angustia. Pegó abajo el travesaño de la pelota y se incrustó. El cuarto penal convertido por Talleres Pizzaruli. Cómo sufrió la gente de Talleres con ese penal. Con mucha violencia. Alto. Llegó la calinterna del travesaño y fue el cuarto de Talleres. Ahora el turno para el número 5 de Almagro. Capello el que va a ejecutar. Ya está acomodado frente a él el arquero Quiroga. Acomoda la pelota a Capello. Para buscar la igualdad en los penales. Allí va Capello. ¡Saca a Quiroga! ¡Sacó Quiroga! El héroe del partido al salvar del gol. En la salida frente a Bustos. Ahora héroe en los penales. Le sacó el penal a Capello. Pelata. Le dice esto. Le puede pasar a cualquiera. Con las piernas. Alcanzó a despejar Quiroga. Tomás Quiroga. El penal ejecutado por Capello. Hoy está ganando Talleres 4 a 3. Pero todavía. Acuérdense que hay que seguir hasta los 5. Y aquí puede estar la definición del campeonato. En los pies de Quintero. Si convierte el jugador de Talleres. El equipo de Remedio de Escalada va a estar en el Nacional B en la próxima temporada. Desconsolado Capello. Que jugó un muy buen partido. Y ahora justito le tocó a él que le atajaran el penal. El mérito es de Quiroga. El penal no fue desviado. Atención ahora. Si convierte. El número 16. Quintero. Si convierte Quinteros. Ya es campeón Talleres. Va a dar la orden para que tire Quinteros. El quinto penal. Quintero. Gol. Gol de Quinteros. El quinto Talleres campeón. Talleres de Remedio. De Escalada. Campeón del torneo de la B. Ahora sí. Contenible todo. Pero Talleres es el campeón. Talleres es el campeón. Quinto penal. Convertido. No hace falta que ejecute el hombre. De Almagro. Con la ventaja del penal. Atacado por Tomás Quiroga. Llega a culminar. Cinco. En caso de ejecutar Almagro tendría solamente cuatro. Final. Campeón Talleres de Remedio. De Escalada. Don Miguel Indominiero se abraza con sus jugadores. Talleres campeón de primera división B. Derrotó por penales. Al equipo de Almagro. No se podían vencer en el campeonato. No se pudieron vencer. Tampoco en el suplementario. Aquí está el final. Entonces Talleres. De Remedio de Escalada campeón. Y lo único feo es ahora una reacción tristísima. De un sector de hinchas que estaba ubicado junto a los simpatizantes de Almagro. Media vuelta olímpica van a dar los jugadores de Talleres. A quienes les han despojado su casaca. Frente a su hinchada. Digo media vuelta porque desde el otro sector imposible. No van a poder llegar. Pero esta media vuelta olímpica para Talleres. Es el equipo de Remedio de Escalada. Campeón de la B. Talleres campeón. Talleres está allí dando la vuelta para su público. El equipo de México. ¡Gracias!